Buenas tardes, buenas tardes a todos, aquí estoy con los regalos, aquí estoy, vamos a destapar el iPhone nuevecito que acabamos de comprar, el color me encantó, ahorita van a ver que color es, este es el reloj Gucci, el reloj Gucci a mi me costó 1800 dólares, está nuevo, yo nomás me lo puse una o dos veces, aquí dice Gucci, ahí está todavía medio sencillo, pero está tan nuevecito, de hecho buscamos la cajita y no y no la encontré, ok, vamos a empezar a destapar, conéctense al rato al en vivo, va a ser entre 7 y 8 de la noche, ok, para que podamos nosotros este, pues ver que ahí están y que nos apoyan y pues la tía Cary, el Chuma, Carlita ahí me van a ayudar a estar ahí apuntando a ver quién, quién entra, ok, vamos a destapar el iPhone, está nuevecito, apenas lo agarran, lo compré en el App Store para poderlo pagar al contado, para poderlo, que esté deslaqueado, que se pueda usar en México, Colombia, Guatemala, donde sea, se puede usar, mira, chulada, nuevecito, ahí está, ahí está con sus audífonos, está tapado, está nuevecito, nueve, nuevecito, es el plus, de 128 GB de memoria, no es de 64 GB, es de 128 GB, ok, a ver quién, es el mero suero, todo, sí, ok, esta es la tabla, ojalá que, ahí toque a alguien, quiero, aquí está la tabla, qué marca es la tabla, no me acuerdo, miren, Samsung, y ahí trae su pantallota, ahí trae su cámara grande, ok, ahí está, estas son las mochilitas, que, pues a mí me los dio la señora, en, esto es lo que le, gira, 90 dólares, es lo que las vendí ahí, aquí están las dos, y aquí está el vestido, que, esperemos, este es un vestido hermoso, hermoso, déjalo saco, el vestido me lo dejaron en mil dólares, es el que sacamos con el pino de oro, balto, vete para allá, no hagas malos ahorita, estamos ocupados, ya sacaron un video ahí del balto, cuando le hice así, que lo espanté, pues así, que según le pegue, que, ajá, mucha gente ahí, ahorita, balto, ahorita, pero, hace para allá, no hagas malos ahorita, hace para allá, córrele, mira, rácate, pues, por eso no le damos tantita cuerda, porque, ay, Dios mío, ok, pues, bien, pues, balto, vete para allá, vete para allá, está bien, a ver, ponte el lote a cara, a ver cómo te queda, y, y, este vestido, pues, ojalá que, que le toque, vete para allá, ojalá que le toque, pues, eh, a una persona que, que lo ocupe, pues, y, pues, no sé qué van a hacer con él, si no lo ocupan, pues, ¿qué más? más que, más que, pedieron, por él, ¿qué te iba a decir? y, no vamos a, no vamos a entregarlos a, a los fans destacados, ahora no, vete para allá, ahora no, porque hay muchos fans destacados ya, que nos tiran hate, y nos tiran ahí con todo, y, esas personas, no merecen, nada, entonces, ni menos, nada de mí, la verdad, esas personas, malas no, entonces, lo que vamos a hacer, pues, al rato que nos conectemos ahí en vivo, los que se conecten ahí, la tía Karen, este, Chuma, Carlita y yo, pues, ahí vamos a estar en el en vivo, mirando, y los comentarios que lleguen ahí, ah, mira, esta te apoya, esta dejó un montón de comentarios, mira, este está mandando estrellitas, mira, este, o sea, este está compartiendo cualquier cosa, sí, ahí, esos son los que vamos a escoger, pero, pues, nosotros conocemos ahí, vete para allá, se anda volviendo, vete para allá, se anda volviendo, mira, hijo de la, se llega por atrás de acá, y cuidado, cuidado, porque el perro, entonces, ya que estamos nosotros haciendo esto, para que se conecten al ratito en vivo, vete para allá, porque eres tan travieso, porque eres tan travieso, y, pues, el relojito, a mí, este, vete para allá, pues, quien te está llamando a ti, vete para allá, mira, este, este es otro Gucci, no lo presumo, simplemente, pues, quiere jugar, este, este está hermoso, 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 ojalá y que, ojalá y que en realidad, le toque a alguien que diga, hey, tú, y tu hermana, me vas a hacer el paro de ponérselos, ok, van a correr, luego, luego, vete para allá, se los ponen luego, eh, hay, para que estén al pendiente, entonces, aquí están las cositas ya, miren, yo voy a explicar esto, porque se mira muy poquito, verdad, mira, el iPhone nos costó, mil, cuarenta o mil cuantas, mil cien, no sé, mil, no sé, pero pasó de mil, al contado, ok, este, mil ochocientos, ahí, van, dos mil ochocientos, la tableta, no te acuerdas cuánto, no, ya no te acuerdas, el vestido, son ya, tres mil ochocientos, y con esto, ponle cuatro mil, y eso, como cuatro mil quinientos, de, de lo que, es lo que se va, cuatro mil quinientos, dólares, haz de cuenta, ok, se mira muy poquito, y anda, 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 ya miro que lo ando grabando, para que estén al pendiente, ok, entonces, los esperamos, ahí al ratito, ojalá que, de ahí, los que comenten, los que compartan, ojalá que, les llegue un suertón, ahí, porque nunca se sabe, me daría gusto que, pues, le tocara a alguien que, que, que siempre nos está apoyando ahí, porque va a ser imposible, acuérdense, va a ser imposible, que todos, les toque esa suerte, va a ser imposible, eh, va a haber, muchísimos conectados, yo pienso que, de veinte mil a treinta mil conectados, de veinte mil a veinticinco mil, por ahí, treinta mil conectados, ahí los esperamos a ratito, ok, este, vamos a empezar a, a guardar las cositas, y, a ver que hacemos al ratito, para estar listo ahí, ya esperándolos ahí, eh, con la libretita, y llenarlos, los nombres de ustedes, y, y llenarlos, y darle vueltitas, y, pum, al número de, al, al diez, el primer, el segundo, al de diez, otra vez el segundo, y así le vamos a hacer, para los que, están al pendiente, sale pues, eh, nos vemos a ratito, en el en vivo, entre siete y ocho de la noche, mucha suerte para todos, muchas suertes para todos, muchas suertes para todos,